En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, en nuestra charla anterior hablábamos de la constelación de la misericordia. Que es una manera de referirnos a la grandeza, a la riqueza de esta palabra. La misericordia en verdad es el lenguaje que Dios ha querido establecer con el ser humano. Dios no ha querido tratarnos en otro canal, de otra manera, o a través de otro lente. Los ojos a través de los cuales Dios ha escogido mirarnos, son los ojos de Cristo. Todo lo que Dios ve en nosotros, lo ve a través de los ojos de Cristo. Y por eso tenemos certeza de misericordia. Y todo lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos a través de los ojos de Cristo. La mirada de Cristo es como una ventana que muestra cómo es Dios para nosotros. Pero a Dios le muestra quiénes somos nosotros. Dios solamente nos mira a través de los ojos de su Hijo. Y nosotros sólo conocemos al Padre a través de los ojos de su Hijo. Esa mirada de Cristo entonces ha de acostumbrar nuestro corazón a la presencia divina. Porque sólo el que se acostumbra, es decir, sólo el que descubre de modo permanente la presencia de Dios en su vida, aprende también a ser obediente, pero obediente por amor. Así que aquellas palabras, esas siete palabras de la constelación, nos ayudan a descubrir la riqueza de la misericordia. Ahora quisiera yo que descubriéramos esa riqueza precisamente en la persona de Cristo. O sea que vamos a tener otras siete características de la misericordia, pero esta vez como aparecen en Cristo. Dicho de otra manera, puesto que Cristo es la plena revelación de Dios Padre para nosotros, significa que todo lo que queremos aprender sobre la misericordia divina está presente en la manera como Cristo vivió y como Cristo ofreció después su vida en la cruz. Así que las siete siguientes características que vamos a ver son como los siete rasgos del amor misericordioso del Padre en la vida de nuestro Señor. Eso es lo que vamos a comentar ahora. Creo que se entiende mejor si entramos directamente a la primera palabra. El primer rasgo de la misericordia en Jesucristo es la generosidad. Invito a quienes deseen profundizar en esta hermosa característica del amor divino en su Hijo encarnado, les invito a que se acerquen a los capítulos primero y segundo del Evangelio según San Marcos. Ahí aparece Cristo sanando, Cristo entregando su tiempo, sus fuerzas, su ternura y su fuerza de sanación a las multitudes. Nos dice por ejemplo San Marcos que se agolpó toda la población a la puerta de la casa donde estaba Jesús. Cafarnaún, que es la ciudad en la que esto acontece, no era una ciudad excesivamente grande. En nuestra proporción actual tal vez la llamaríamos un pueblo. Pero toda la población a las puertas de una casa es una muchedumbre. Y durante horas y horas la gente está ahí esperando un momento de oración. En otra ocasión se nos dice que la gente se le echaba encima. Y Cristo, no puedo decir otra palabra, sufría, padecía todo eso. No debe ser cómodo estar agobiado por la gente. Los Evangelios nos dicen, no les quedaba tiempo ni siquiera, ni siquiera para comer. La gente agobiaba. Y esa necesidad continua de la gente tiene una respuesta en el corazón de Jesús. Un corazón generoso, un corazón que no se mide. Hay varias escenas que nos muestran esta generosidad de Cristo. Que, atención, implica posponerse. El amor misericordioso es un amor abnegado, porque es generoso. Y no se puede ser generoso, sino posponiéndose. Si un papá está en lo más dulce de su sueño, y en eso se escucha en medio de la noche, el llanto del hijito que está enfermo y se siente mal, papá. Son las dos y media de la mañana, papá. No, yo estoy en lo mejor de mi sueño, de eso no se va a morir. Se pone unos tapones de algodón, y al otro día dice, ¿cómo amaneciste, hijo? Normalmente el papá no hace eso. La generosidad hacia afuera, implica abnegación hacia adentro. La donación hacia afuera, implica renuncia de sí mismo hacia adentro. El dar vida hacia afuera, implica el morir un poco hacia adentro. Y ese es Cristo. En otra ocasión nos dicen los evangelios, que él llamó, nos lo dice también San Marcos, que él llamó a sus discípulos y les dijo, vengan ustedes a un lugar tranquilo y apartado. Precisamente porque era tanta la gente que no les quedaba tiempo ni de comer. Y se fueron en barca a un lugar tranquilo y apartado, diríamos hacer un retiro espiritual. Comenta el evangelista, pero la gente los vio. Y se fueron por tierra, corriendo a donde sabían que tenía que llegar. De modo que cuando llegó allá, se encontró otra vez la multitud. Otra vez. Pero he aquí lo que dicen los evangelios. Se compadecía de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Eso está todo dentro de la primera palabra que estamos viendo, que es la palabra generosidad. Esa generosidad es una buena noticia para nosotros. La generosidad de Cristo tenemos que grabarla muy claramente en el alma. Porque la generosidad de Cristo es la que batalla contra cualquier tentación de desesperación. El gran pecado de desesperación del cual nos libre Dios, es un pecado que achica a Dios. La desesperación es un pecado contra Dios, porque es achicar a Dios. Es como decir, Dios puede perdonar muchas cosas, pero lo que yo he hecho es más grande que Dios y Dios no lo puede perdonar. La generosidad de Dios brota de una fuente inagotable como infinito es su ser. Y esa generosidad divina es la que batalla y vence a toda tentación de desesperación. No puede haber desesperación en el corazón que conoce la generosidad divina. Porque si conozco la generosidad de Dios, sé que nada, nada de lo mío será más grande que su amor. Por consiguiente, tampoco puedo desesperar de aquella persona que me angustia. Con mucha frecuencia, los esposos se sienten angustiados por la salud o por otras situaciones de sus parejas. Los papás se preocupan y pueden llegar casi a la desesperación con sus hijos. Cuando se ve al hijo en garras del pecado. Cuando se ve que el hijo se aparta de la fe católica. Cuando se ve que el hijo se rodea de malas amistades. Cuando se ve que el hijo está en negocios turbios. En esas circunstancias, el papá puede sentirse tentado a otra modalidad de desesperación. No ya la desesperación por la propia alma o eternidad. Sino desesperación en el sentido de que ese caso ya es un caso perdido. Hermanos, por favor, grabemos esto en el corazón. Para Dios, ningún caso está perdido. Ninguno. De hecho, en dos mil años, la iglesia jamás ha declarado a una persona humana condenada al infierno. Lamentablemente podemos temer. Temer, podemos temer. Que personas de excesiva maldad. Personas obstinadas en el mal. Personas pertinaces en hacerle daño a la iglesia. Y crueles en sumo extremo. Con su prójimo. Podemos temer que esas personas se hayan condenado. El ejemplo típico es Judas Iscariote. El que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Pero la iglesia, con iglesia me refiero a la autoridad del magisterio. Jamás ha sacado una encíclica que diga. Tenemos la certeza de que Judas Iscariote estará para siempre en el infierno. Nunca la iglesia ha dicho eso. No le corresponde a la iglesia. Aclaremos cosas. ¿Significa eso que el infierno está vacío? Lamentablemente no. El infierno no está vacío. Lamentablemente. Porque nadie puede alegrarse de eso. Yo tengo que decir con absoluta claridad. Porque esa es la fe de la iglesia. La iglesia confiesa. La iglesia enseña. Que la situación de los ángeles caídos. Es decir, de los demonios. Es eterna. Es irreversible. No por Dios. No porque Dios. Deje de tender su mano y su amor a todos. Sino porque la soberbia. Enquistada en lo más profundo. Del corazón de esos ángeles rebeldes. Rechaza. Cualquier auxilio. Porque aceptar ese auxilio. Sería aceptar su derrota. Y eso es lo que no quiere el demonio. O sea que debe quedarnos claro. Que tristemente si hay habitantes. No está vacío el infierno. Los demonios están ahí. Y en cuanto a seres humanos. No sabemos nada. Por supuesto. Nunca desearemos a nadie. Y por ningún motivo. Que llegue a esa condición. Nunca. Pero el infierno no está vacío. No está vacío. Ni va a estar vacío. Bueno sobre ese tema habría mucho que decir. Pero si nos vamos. Por ese desarrollo. De nuestra fe. Ese desarrollo catequético de nuestra fe. No terminamos nuestro tema. Basta con decir. Que la certeza. La certeza del Dios generoso. Dios nos invita a no desesperar de ningún ser humano. En cuanto a los ángeles caídos. Dejamos eso como está en las manos de Dios. A nosotros no nos corresponde juzgar. Pero. En cuanto a los seres humanos. Jamás consideres ningún caso como perdido. La persona que tú ves más corrupta. Más obstinada. Con el corazón más ennegrecido y sucio. Esa persona. También puede recibir. Algo que ni tú ni yo conocemos. Y puede llegar un momento de gracia a esa persona. Porque Dios es. Generoso. La generosidad divina. Es indispensable. Para luchar contra toda forma de desesperación. Hay otra cara que tiene la desesperación también. Existe también la desesperación. Cuando sentimos que nuestras súplicas no son escuchadas. A veces le pedimos a Dios cosas. Que nos parecen perfectamente razonables. Cosas que nos parecen. Llamémoslo así. Lógicas. Obvias. Esto es lo que hay que hacer. Y los ejemplos extremos los pueden encontrar ustedes. Y los puedo decir yo también. Cuando vemos a una mamá que tiene hijos pequeños. Y esta señora está enferma. Esta señora tiene un cáncer. Tiene hijos pequeños. ¿Cómo se va a morir una mamá? ¿Cómo va a dejar esos huérfanos? A nosotros nos parece absolutamente lógico. Esta señora tiene que curarse. Y empezamos a hacer oración. Pues para que ella se cure. Porque queremos que se cure. Pero a veces parece que nuestras oraciones se enfrentaran con un desierto de silencio en el cielo. Parece que estuviéramos hablando solos. Parece que nadie nos estuviera escuchando. Y a veces caemos en actos que si bien no son los peores actos de desesperación. Si tienen el aspecto, el rostro de la desesperación. Por ejemplo, a mí Dios no me escucha. Dios no me escucha. Incluso hay veces que la gente por hacerle un elogio a un religioso, a un sacerdote. Le dicen a uno palabras así. Padre, ¿a usted que Dios sí lo escucha? ¿Qué está diciendo esa persona? Como a mí no. Entonces, vamos con usted que sí. Y resulta, mis hermanos, que los médicos también se mueren. Resulta que también este servidor de ustedes, lo mismo que otros sacerdotes y religiosos, hemos tenido la experiencia de que le hemos pedido cosas a Dios. Y no todo lo que hemos pedido ha sido concedido. Y ahí también uno se pregunta, ¿dónde está la generosidad divina? Y ahí también uno puede sentir tentación de una forma de desesperación. Tal vez tendríamos que llamarla una especie de desesperación parcial o temporal. Le he pedido a Dios que avance, avance la curación de mi hijo. No veo que mejore. Le he pedido a Dios que mejore mi situación laboral. Me están pagando un salario ridículo. Y no se logra. Le he pedido a Dios que me libre de una traición. Mis enemigos me han metido en un problema legal. Estoy denunciado. Estoy perdiendo tiempo en juzgado defendiéndome de lo que no hice. Porque mis enemigos están vengando de mí. Y eso sigue prolongándose y prolongándose. Y siempre les dan la razón a ellos. ¿Por qué? Porque tengo que pasar por esto. Bueno, los ejemplos podrían ser muchos. ¿Cómo descubrir la generosidad divina en esas circunstancias? ¿Dónde está la generosidad de Dios cuando lo que a nosotros nos parece más razonable resulta que no llega? Es evidente que la persona que está padeciendo una de estas situaciones que he descrito. No va a recibir ninguna explicación como buena. No hay ninguna explicación que resulte satisfactoria para el que tiene un padecimiento de esos. El que tiene la esposa enferma con hijos pequeños no me va a recibir ninguna explicación. El que está sin trabajo no va a recibir explicaciones. Yo entiendo que hay momentos en que las palabras y las razones francamente resultan insuficientes. Pero quisiera que tomáramos en consideración esto. En muchas ocasiones lo que uno no entiende en un momento lo entiende después. En muchas ocasiones el paso del tiempo le da a uno otra perspectiva y otra mirada. Y en muchas ocasiones cuando avanza el tiempo es como si la cámara a la manera de esos drones o drones que ahora son tan famosos. Entonces la cámara se levantara y uno mira el conjunto. Y en ese conjunto uno empieza a descubrir cosas que antes no se había preguntado. Yo quiero recordar aquí el caso de un famoso ingeniero. Un hombre muy exitoso, padre de familia, buen esposo. Hombre saludable, él vivía y trabajaba en el estado de California, en los Estados Unidos de América. Podría decirse que toda su vida sonreía. Una esposa dulce, bella, amorosa. Unos hijos que son la alegría del hogar, un buen trabajo. Es decir, todo parecía encajar perfectamente. Y la única palabra con la que este hombre podría describir su vida era, soy feliz. Pero estando en esa condición, unos pequeños problemas médicos le llevan a hacerse un chequeo exhaustivo. El chequeo médico exhaustivo revela algo espantoso. Hay un tumor, hay cáncer. Ese cáncer aparece como la pésima noticia que nadie aguardaba. Ese cáncer aparece lo mismo que ese tumor como lo que no debería existir en mi vida. Mi vida sería perfecta sin ese cáncer. Este hombre que les cuento, hasta donde yo conocí esa historia, era ateo. Él de hecho no sentía que necesitara de Dios. Mucha gente crece así. Él era ateo. Su felicidad era un trabajo que le da realización profesional. Ya dije, una esposa hermosa, dulce, amorosa. Unos hijos que lo aman y a él le encantaba jugar con sus hijos. Esas eran las alegrías de él. Pero ahora hay un tumor. La razón por la que cuento la historia de este ateo es porque precisamente en su condición de no creyente, él tiene que buscar explicaciones, llamémoslo así, desde la orilla en la que se encuentra, sin fe. Y es interesante el análisis que él hace. Como tantos otros que han pasado por esas circunstancias, este hombre empieza a preguntarse de una manera casi obsesiva, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ha caído esta desgracia? ¿Por qué me gané esta rifa? Nunca me gano la lotería. Y la lotería esta sí me la gané. ¿Por qué? Esa es la pregunta que él se hace. Y él mismo cuenta que después de mucho tiempo de hacerse la pregunta, ¿por qué yo? Un día, mientras él iba conduciendo su carro por una de esas autopistas gigantescas de California, un día le vino esta otra pregunta a la cabeza, ¿y por qué no? Es decir, yo puedo preguntar, ¿por qué me dio cáncer? Pero también puedo preguntar, ¿y por qué no me podía dar? Y el análisis que él hace es, ¿por qué cuando las desgracias suceden a otras personas, no resulta tan fácil integrarlas en nuestro panorama de vida? De modo que si mi vecino me dice, figúrate que tengo un cáncer, si mi vecino me dice eso, yo lo puedo entender. Pero si soy yo el del cáncer, no lo puedo entender. Y la pregunta que se hace a esta persona es, ¿por qué cuando las cosas le suceden a otros, las comprendo entre comillas tan fácil, y por qué cuando me pasa a mí, me cuesta tanto trabajo entenderlo? Entonces se pregunta, ¿por qué me ha pasado esto? Y después cambia la pregunta, ¿y por qué no me podía pasar? Como científico se pone a analizar estadísticas, y hace todo un análisis, solamente racional, porque repito, es una persona sin fe. Y se da cuenta, con un puro análisis estadístico, se da cuenta, que después de cierta edad, es matemáticamente, más probable, que te llegue lo que nosotros llamamos una desgracia, sea un accidente, sea una traición, sea una quiebra, sea una enfermedad, es más probable que te llegue eso, a que no te llegue. Los detalles del análisis matemático no los quiero repetir aquí, por no tomar demasiado tiempo. Pero básicamente consiste, en lo que sucede cuando tú multiplicas, una probabilidad muchas veces por sí misma. Si la probabilidad de que no te suceda algo es, por ejemplo, nueve décimos, la probabilidad de que no te suceda durante dos ocasiones, es nueve décimos al cuadrado, y tres veces es nueve décimos al cubo, y cualquier persona que conoce un poco de matemática, sabe que cualquier fracción menor de la unidad, al elevarla a potencias cada vez mayores, disminuye. Entonces llega un momento en el que lo más probable en la vida, es que te llegue algún tipo de situación, desagradable, catastrófica, o parecida. Por ahí empieza uno a entender que es ilógico, ilógico, oye la palabra, es ilógico creer que a uno no le van a pasar esas cosas. Es ilógico. Porque te repito, desde el punto de vista puramente racional, científico y matemático, lo lógico es que en toda vida humana sucedan esas cosas, eso es lo lógico. Y te repito, la explicación está básicamente en el análisis de la multiplicación de probabilidades menores de la unidad, por supuesto. Estamos con el tema de la generosidad. Entonces, yo creo en un Dios generoso, pero llega una desgracia a mi vida. Lo primero es entender que si eso ha llegado a mi vida, no es ni mi mala suerte, ni el me gané la rifa, ni esto solo me pasa a mí. Uno solo dice eso cuando no conoce otras personas. Cuando vamos conociendo la vida humana, cuando vamos conociendo distintas personas, nos damos cuenta que el dolor, la necesidad, la carencia, las desgracias, están por todas partes. Solo que uno solo cuenta las de uno. Pero cuando uno empieza a conocer otras vidas, uno se da cuenta que en todas las familias, en todas las historias, según el análisis del matemático este, eso sucede. Pero eso todavía es un consuelo muy triste. Realmente las cosas van mejorando cuando uno descubre que los tiempos duros y que los tiempos de contradicción y que los tiempos de sufrimiento también traen sus propias bendiciones. Mira lo que dice, por ejemplo, el libro de los Salmos. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. El sufrimiento, por supuesto, uno no lo desea. Pero el sufrimiento no es solo mal. El sufrimiento trae también algunos bienes que uno no los ve en el momento. ¿Cuáles son los bienes que usualmente trae el sufrimiento? Usualmente el sufrimiento nos vuelve más humildes, nos vuelve más pacientes, nos vuelve más comprensivos. El sufrimiento nos vuelve más tenaces, más fuertes, más perseverantes. Y el sufrimiento nos da una nueva óptica sobre qué es lo valioso y qué no. Cuando una persona ha pasado por una desgracia, si sobrevive, claro. Cuando una persona ha pasado por un accidente, por una quiebra, por una traición, por una enfermedad grave y sale de ahí, normalmente su escala de valores cambia. imagínate cuando este hombre sale de su enfermedad, imagínate cómo disfruta cada día de su vida. Entonces mira cuántos bienes nos trae el sufrir. Usualmente nos hace más humildes, más pacientes, más comprensivos, más tenaces, o sea, fuertes, perseverantes y nos hace más sabios. Buscar el sufrimiento, decir uno, yo tengo como ganas de que me salga como un tumor por ahí. Nadie va a decir eso. Pero la experiencia de haber pasado por eso ha dejado huellas muy positivas en muchas personas. Entonces fíjate cómo va uno descubriendo, estamos afrontando el problema de por qué le pido a Dios y no me responde, ¿no? Entonces, la primera parte de la respuesta es estadísticamente en todas las vidas hay contradicciones por la salud, por el dinero, por el afecto, por desgracias, traiciones, acusaciones, venganzas, lo que sea. Segunda parte de la respuesta. Hay un aspecto positivo también en el sufrimiento. También hay un aspecto positivo. Tercero, así como sólo Dios sabe los bienes que quiere traer a nuestra vida, sólo Dios sabe los males de los que nos quiere librar. Si tu niño que tiene siete años un día ve un objeto muy brillante en la casa, papi, ¿eso qué es? Y el papá le dice, este es el cuchillo que utilizamos para partir para hacer los filetes de la carne. Es un cuchillo nuevo, mide unos treinta y cinco centímetros y está afilado hasta el extremo. Y el niño dice, ¿puedo verlo? ¿puedo jugar con él esta tarde? El papá dice, no. Cuando seas grande y aprendas a manejar lo bien puede ser. La reacción usual del niño es, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y la reacción del papá, si es un buen papá, es, no, no, y no. Te puede gustar, te puede atraer, pero es que tú no ves lo que yo veo. Esa es la tercera parte de la explicación. Tú no ves lo que yo veo. Nosotros no sabemos de qué cosas nos está librando Dios. Porque es que hay un tema y es que Dios es humilde. Y como Dios es humilde, entonces Dios no estaba agloriándose. ¿Qué tal que Dios nos dijera todas las cosas que hace por nosotros? A ver, Nelson, ¿te acuerdas que esta mañana cuando ibas a la celebración de la misa, tú dices que se te ocurrió de repente tomar otra calle para llegar a la iglesia? Pues en la calle que tú siempre tomas estaba a punto de caer una rama que si te cae encima te deja paralítico. Dios no anda diciendo esas cosas. Pero es verdad que Él nos libra. Es verdad que Él nos libra de muchos peligros. Yo pienso que las personas casadas si tienen buena comunicación me entienden muy bien lo que estoy diciendo. Porque con mucha frecuencia sucede que tu pareja ve cosas que tú no ves. y ustedes dirán que yo soy un poco feminista porque casi siempre en mis comparaciones sale ganando la mujer. Lo cierto es que con mucha frecuencia las esposas se dan cuenta primero que los esposos es de noche ya están prácticamente recogiéndose en su cama y en su habitación cuando suena el timbre de la casa el hombre vuelve a componerse a ponerse su ropa de calle baja apresuradamente la esposa le llama la atención eso ella también vuelve a arreglarse como para estar en público en visita y baja el hombre se siente disgustado el que llamaba a esa hora era un compañero de trabajo pero eran las nueve y media de la noche una visita de trabajo a esa hora le parece extraña este hombre le hace así como cara de que tú que haces aquí esto es un asunto de negocios puedes devolverte porque no vas y te acuestas y ella se devuelve después el hombre efectivamente despide a su colega y se devuelve también para acostarse y empieza esa desconfianza conmigo quien pensaste que era y le dice ella yo no pensé nada malo pero me pareció que esta era una hora muy extraña para hablar de negocios se puede saber que tipo de negocio te propone ese hombre ay siempre metiéndote en mis cosas no pues lo que sucede es que en la empresa necesitamos hacer unos contratos externos para arrendar una maquinaria y este hombre vino a esta hora porque quería pues con cierta discreción plantearme un acuerdo con los de la maquinaria de manera pues que quedara como una pequeña comisión trampa engaño robo a la empresa y dice él como para convencerla a ella te aseguro que nos van a caer bien unos miles nos van a caer bien ya verás como no tenemos que aplazar el arreglo ese del baño y otras cosas que están por ahí pendientes la mujer que es inteligente no se deja sobornar con el tema del baño no no me no me ese colega tuyo esos no son negocios de persona honrada ya vienes con tus moralismos eso es lo que te enseñan esos agustinos eso es lo que se saca de estar metida en la iglesia de la mañana a la noche rece que rece usted no sabe lo que vale la plata yo si sé y este es un negocio y todo el mundo lo hace y no se mete en mis casas y protesta le sale humo por los oídos ella como mujer inteligente se da cuenta del asunto se da cuenta del asunto el día siguiente le plantea te tengo una pregunta como tu contrato no es de término indefinido sino de término fijo a ti te tienen que renovar el contrato pronto en esa empresa porque hasta el momento no tienes contrato a término indefinido dime una cosa tú crees que ese colega tuyo va a apoyar para que te renueven el contrato porque como él pertenece a la comisión que tiene que definir eso bueno resumiendo la historia de una y de otra forma esta mujer le hace ver lo que él no está viendo a él le pareció fácil a él le pareció elemental me ganó una plata cuál es el problema pero hay muchas cosas que uno no ve hay muchas cosas que uno no se da cuenta y sólo sabremos en la eternidad de cuántas desgracias que hubieran podido comprometer nuestra eternidad misma nos ha salvado Dios eso lo sabremos solamente al final por eso es mucho más sabio decirle al señor esto me duele esto no lo entiendo esto me molesta pero no quiero apartarme de ti en este paraje oscuro guíame y si es tu divina voluntad muéstrame un día ojalá pronto porque sucede esto es más sabio hablar así tal vez algunos de ustedes conocen la historia y con esto quiero cerrar el tema de la generosidad que considero tan importante ustedes conocen la historia del hombre que iba atravesando el océano pacífico el océano más grande del mundo lo va atravesando en un barco va en un viaje de negocios pero sucede un accidente el barco empieza a hacer agua el barco se hunde y este hombre a duras penas logra salvarse y queda de náufrago en una isla desierta como una especie de Robinson Crusoe este señor queda en esa isla desierta y por supuesto se siente agradecido con Dios porque le salvó la vida hasta donde él alcanza a darse cuenta es el único sobreviviente después de unas semanas ha logrado más o menos organizar su vida en esa pequeña isla ha hecho una pequeña cabaña recogiendo pedazos de madera y amarrándolos conjuntos ha podido hacer una pequeña cabaña para resguardecerse de los elementos y en esa condición van pasando los días y este hombre se va llenando de preocupación pero bueno ahí tiene esa isla que más o menos cubre sus necesidades por lo menos por un tiempo uno de esos días una de esas noches se desata una tormenta espantosa empiezan a caer rayos y en medio de esa tormenta le cae un rayo precisamente a la triste cabaña que había podido hacer este hombre la madera reseca se incendia a pesar de que cae algo de agua se incendia y una humareda espesa se levanta este hombre se pone a llorar de rabia levanta sus puños al cielo y le dice a Dios ¿por qué me tratas así? ¿por qué me pasa esto? todavía con ese llanto lavado por la lluvia exhausto por el esfuerzo más desmayado que dormido se queda debajo de una palmera al otro día despiertan voces humanas oiga despierte aterrado pensando que está soñando abre sus ojos y descubre que han venido a rescatarlo y ustedes ustedes ¿cómo supieron que yo estaba aquí? pues por la hoguera que usted hizo por la hoguera que usted hizo a veces lo que consideramos la peor desgracia es el comienzo de nuestra salvación pregúntale a Ignacio de Loyola que fue herido brutalmente y en el tiempo de su larga convalescencia se convirtió y fue donde surgió en él el anhelo de ser santo resumen entonces Dios es generoso lo mostró en Cristo debemos tener esperanza no podemos no debemos caer en la desesperanza porque el pecado de la desesperanza es el pecado de achicar a Dios no podemos caer en la desesperanza y frente a aquellas peticiones que Dios no nos responde ¿qué debemos hacer? triple respuesta primero descubrir que estadísticamente en todas las vidas suceden cosas así y ¿por qué no me podía pasar a mí? ¿por qué no? si le pasa a mi primo si le pasa a mi vecina ay sí pobrecita pobrecita pero pobrecita porque es ella porque no me podía pasar a mí ese es el primer paso segundo paso el sufrimiento trae lecciones ¿cuáles lecciones? nos hace humildes nos hace solidarios nos hace compasivos nos hace sabios nos hace tenaces tercera parte de la respuesta solo Dios sabe que es lo que está preparando y a veces incluso como en la historia de la cabaña lo que yo consideraba mi mayor pérdida era el comienzo de mi salvación avancemos ¿qué otra característica encontramos en la misericordia de Cristo? encontramos también esta me fascina la paciencia ¿dónde nos habla Cristo de la paciencia? singularmente en la parábola del Padre misericordioso la parábola del Hijo Pródigo la paciencia paciencia de ese Padre que está aguardando a su Hijo nuestro querido Padre San Agustino ustedes saben que nosotros los dominicos hablamos así de San Agustino llamamos Padre también porque nos inspira porque nos enseña y porque nosotros profesamos según la regla de San Agustín nuestro Padre San Agustín destaca este aspecto de la paciencia en el famoso pasaje de las confesiones donde alude a su conversión fíjate la expresión que utiliza tarde te amé hermosura belleza tan antigua y tan nueva tarde te amé tarde ¿por qué? porque yo me tardé porque yo me demoré Apocalipsis 3 dice estoy a la puerta y llamo y a veces dejamos a Dios tocando y tocando a la puerta Dios ha sido paciente con nosotros Dios nos ha llamado con amor nos ha llamado con paciencia la misericordia de Cristo ha sido paciente con nosotros tenemos que aprender esta lección ¿no? porque a veces cuando uno se convierte se vuelve impaciente entonces una persona de 40 años se convierte significa que hizo esperar a Dios 40 años pero entonces llega y quiere convertir al esposo en 40 minutos así tampoco señoras tampoco las pueden ganar todas tampoco tanto uno se vuelve impaciente hay que saber tener paciencia hay que entender que muchas veces al estilo de la querida Mónica mamá de San Agustín hace falta todavía otra tonelada de llanto todavía falta tiempo todavía todavía falta mucho entonces la parte de la paciencia es necesaria apliquemos la paciencia entonces en esas dos dimensiones paciencia que Dios me ha tenido y paciencia que yo debo aprender a tener con los demás tercero la misericordia de Cristo muestra iniciativa nos dicen los comienzos del evangelio según San Marcos cuando Cristo se volvió extraordinariamente popular en Cafarnaún después de la escena esa que les dije donde todo el mundo se agolpó a la puerta al otro día temprano Pedro y los demás apóstoles van a buscar a Cristo y le dicen oye todo el mundo te busca Jesús responde debo ir a otros pueblos para eso he sido enviado es decir Cristo no es el buen pastor que pone una oficina de ovejas perdidas ovejas perdidas del mundo la que se sienta perdida que venga por acá y aquí la metemos en archivo no Cristo es buen pastor que va a buscar a la oveja esto lo destaca muchísimo el Papa Francisco la evangelización no puede consistir en encerrarnos en la sacristía y esperar a que llegue la gente la evangelización no puede consistir solo en la espera pasiva es verdad que hay que ser pacientes pero también es verdad que hay que saber tener iniciativa Cristo mismo recorría la decápolis Cristo mismo iba por aldeas y por pueblos en algún lugar nos dice San Marcos recorrió toda Galilea hay que tener iniciativa esta iniciativa en el lenguaje del Papa Francisco se describe con esta expresión una iglesia en salida una iglesia capaz de salir de sí misma una iglesia que toma iniciativa en Evangelio y Gaudium nos dice el Papa Francisco que una de las palabras favoritas suyas es el verbo primerear se acuerdan del primerear primerear es llegar primero primerear es apresurarse para llevar el mensaje la luz y la fuerza del Evangelio allí donde se abren nuevos espacios una de las verdades uno de los hechos más hermosos de la historia de la iglesia es la evangelización de América porque fue posible porque cuando estas nuevas tierras nuevas para Europa empezaron a ser conocidas en el viejo continente había un buen momento de renovación en muchas órdenes religiosas así por ejemplo mi querida orden dominicana estaba en un momento alto de fervor de observancia era un momento luminoso ustedes creen que fue simple coincidencia que en este querido Perú se dieran cita tantos santos tener a un santo Toribio de Mogrovejo ese es de aquí no el primero obispo obispo santo obispo misionero un San Martín de Porres una Santa Rosa de Lima un San Juan Macías son muchos santos porque es eso porque el jardín de la orden dominicana estaba maduro para dar esas flores de santidad una Rosa de Lima encontró buenos predicadores y directores espirituales en una orden que estaba en un punto alto es decir en el caso de la evangelización de América se puede hablar perfectamente de primerear especialmente franciscanos dominicos jesuitas un poco después me perdonan los agustinos que noto que bajan la cabeza cuando yo hablo de este tema ya después llegaron los agustinos porque estaban primereando eso es primerear llegar pronto eso es lo que el papa quiere mire de los que estamos aquí creo que la gran mayoría si Dios no cambia sus planes alcanzaremos a ver el establecimiento de la primera colonia humana en Marte siempre que digo esto la gente se ríe pero estoy hablando en serio dicen los que saben de estos temas yo trato de mantenerme al tanto de temas de astronomía y de física porque esa fue mi formación antes de entrar al convento yo estudiaba física pura entonces sucede que los más optimistas dicen que en unos 15 años estará la primera colonia en Marte pero los menos optimistas dicen que puede tardar hasta unos 30 años este servidor que les habla ya cuenta 50 años si sumamos 30 estamos hablando de 80 es posible con las estadísticas actuales o sea no les de tanta risa yo puedo llegar a los 80 no les de tanta risa y la pregunta es vendrá o no vendrá el desquite de los agustinos claro porque en la evangelización de América se iban retrasando un poquito cierto pero ahora se pueden desquitar en Marte entonces deben pensar los agustinos jóvenes deben pensar yo les he ido preguntando la edad hay algunos que tienen 24 25 27 años digamos un agustino joven que esté terminando avanzando en su teología tiene 25 años de edad quiere decir que 25 más 30 tendrá más o menos la edad mía y ya está demostrado ya con los estudios de naves espaciales actuales ya es posible prácticamente a cualquier persona de cualquier edad es verdad que los estudios de cohetes en la época de los Apolo y esas cosas es verdad que en esa época había que tener un estado físico extraordinario para poder ir al espacio exterior pero ahora incluso mucho viejito cacreco podrá ir al espacio entonces quiere decir que si yo fuera agustino yo estaría pensando eso yo diría este es el desquite de los agustinos no podemos llegar tarde a Marte ahora bien el problema cual es en lo que coinciden todos los que estudian este tema es que no hay posibilidad de regreso si vio como se pusieron a conversar las dos señoras ahí dijeron es la oportunidad de deshacernos del padre tal claro lo empacamos que más se quiere que que se vaya como dice el refrán que se vaya aunque le vaya bien en serio eso es iniciativa y el papa francisco nos dice eso quienes son los católicos que se están planteando en serio el tema de que hay que hacer una evangelización interplanetaria yo no les voy a poder quitar esa risita burlona que tienen yo les digo evangelización interplanetaria ustedes dicen si, si claro claro que si por supuesto ahora cuéntenos uno del chavo del ocho iniciativa la misericordia tiene iniciativa y tenemos que preguntarnos entonces la pregunta que tenemos que hacernos es nosotros nuestras fraternidades son cerradas son abiertas y abiertas a que abiertas al llamado de la orden en este caso la orden de San Agustín tenemos que estar abiertos a los llamados de la orden a los llamados de la iglesia donde nos necesita la iglesia una conclusión de este día de retiro es que ustedes queridas fraternidades tienen que acercarse a sus directores capellanes frailes amigos y preguntar a donde podemos servir mejor quizás los mandan a Marte bueno sigamos quinta característica llevamos generosidad paciencia iniciativa iniciativa no llevamos tres apenas yo creo que cancelemos el almuerzo y sigamos mejor miren pero les habla uno de generosidad donde está la generosidad entonces generosidad paciencia iniciativa la cuarta la cuarta es profundidad la misericordia quiere hacer una obra profunda y profunda significa marcar conversión cambio por favor leer Juan capítulo 4 el diálogo entre Jesús y la samaritana como el señor trata esta mujer con tantísima delicadeza y respeto pero también como hace en ella una obra de transformación total de todo lo que nos cuenta en los evangelios la mujer que se encontraba en peor condición era sin duda María Magdalena la descripción que hace el evangelio es estaba poseída por siete demonios como el número siete indica totalidad hablar de una mujer poseída por siete demonios quiere decir que todo en ella era caos suciedad daño odio tinieblas pero en ella brilló la misericordia divina en ella y tanto brilló que ustedes saben que ella fue la primera a la que envió el señor como testigo de la resurrección o sea que la misericordia no es un barniz superficial la misericordia es una obra profunda a Mateo el publicano lo convierte en apóstol y evangelista a saqueo el ladrón lo convierte en el saqueo dadivoso a Pedro el traidor lo convierte en fundamento firmísimo yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca la obra de transformación de la misericordia es profunda no es un barniz no es un premio de consolación es una obra que llega hasta la raíz misma de nuestro ser y nos hace nuevos nos hace distintos y esa es la misericordia que tenemos que pedirle a Dios la manera como me gusta explicar este tema es no busquemos la misericordia de parche cuando se pone un parchecito no busques la misericordia como un parche que le pones a tu vida que la misericordia no sea un parche en tu vida que la misericordia sea vida nueva no es un parche en tu vida es vida nueva lo que Dios quiere darte quinto particularidad la misericordia en Cristo se muestra particularizada que quiere decir eso que cada persona necesita algo distinto cada enfermo tiene su propia dolencia cada pecador tiene su propia debilidad cada oveja se ha extraviado en un paraje diverso y es maravilloso ver a Cristo dando a cada uno lo que cada uno necesita hermanos que esto nos anime a vivir una experiencia de un amor que quiere restaurarnos así como somos el Señor me conoce como soy y en la particularidad de mi historia quiere escribir palabras nuevas de amor como no les gustó lo que dije del almuerzo entonces sigo ágilmente porque el sexto punto es muy bello lo tomo también del Papa Francisco no si mire generosidad es el uno paciencia es el dos iniciativa es el tres profundidad es el cuatro particularidad es el quinto vamos para el sexto no se me pierda por favor yo sé que a veces a uno se le nubla la mirada por distintas razones y yo no digo razones pero se le nubla la mirada bueno sigo entonces dice el Papa Francisco la misericordia como la revela Cristo es misericordia sin asco es sin asco sin repulsión sin asco fíjate eso tan bello de todo lo que yo conozco de los documentos de los papas es el primer documento de un papa en el que yo encuentro la palabra asco y que bello eso que Cristo no tiene asco del leproso no tiene asco del corazón sucio del publicano no tiene asco de la realidad triste de la mujer prostituta Cristo no tiene asco y esa ausencia de asco que nos está indicando que está obrando como verdadero médico pero sobre todo que nos ama ustedes se imaginan un médico con asco no, no ese tumor está muy feo yo no le voy a operar eso el médico no puede tener asco porque el médico ama tanto tu salud el buen médico por supuesto ama tanto tu salud que quiere liberarte de lo que te hace daño sea lo que sea y es muy importante porque a veces hermanos uno se descalifica a sí mismo hay personas que sienten repulsión o asco hacia sí mismas porque se sienten sucias una de las cosas que causa más esta sensación de que estoy sucio son los pecados precisamente de impureza cuando una persona llega al arrepentimiento después de pecados de impureza normalmente lo que siente es me siento sucio me siento sucia por eso que hice por eso que dejé que hicieran con mi cuerpo me siento sucio y por eso la persona a veces siente asco y se descalifica a sí misma el pecado del aborto también a veces produce esto produce una sensación de rechazo profundo hacia el propio ser una sensación de repulsión de asco hacia sí mismo y por eso encontramos personas que muchos años y después de haber confesado muchas veces los mismos pecados vuelven a decir lo que hicieron les cuesta trabajo sentirse perdonados porque es como si tuvieran una mancha que no logran arrancar de su vida la manera de aprender a perdonarnos es conocer el amor sin asco el amor sin repulsión el amor que supera toda barrera ese es el amor de Jesús ese es el amor que también hace que nosotros rompamos barreras judíos y gentiles se despreciaban de manera casi absoluta los judíos sentían asco de la carne descompuesta depravada de los gentiles los gentiles sentían desconfianza y desprecio hacia los judíos a quienes consideraban fanáticos locos y torcidos pero ve aquí que Cristo quita las barreras y desaparece el asco en la manera de tratar a los enfermos en la manera de tratar a las minorías en la manera de tratar a las personas que están padeciendo gran necesidad nosotros no podemos tener asco de nadie una cosa que me sucedió y la confieso aquí con vergüenza cuando yo estaba terminando mi formación sacerdotal yo sentía gran desconfianza hacia las personas homosexuales pero muy pronto después de ordenarme me correspondió atender a un hombre con esa tendencia y luego otro hombre y luego muchos otros y muchas mujeres también con tendencias al lesbianismo y el Señor ha hecho una obra tan hermosa en mi corazón porque ha sido él no es mérito mío siempre en fidelidad a lo que enseña la iglesia pero siempre con el máximo respeto y de esto pueden dar testimonio las personas que yo he atendido siempre siempre el cariño hacia esas personas de las que yo antes sentía una distancia total porque eso no se había conocido nunca en mi entorno ni en mi familia el asco tiene que desaparecer de nuestra vida no importa la religión no importa la orientación sexual no importa la clase social la primera aproximación al hermano siempre siempre tiene que ser desde el amor desde la compasión desde la misericordia pero por favor no me separes lo que estoy diciendo de lo que hemos dicho antes si tenemos esa actitud de misericordia no es para dejar a las personas felices en su pecado tenemos también el deber después de acoger el deber de ayudar a iluminar ayudar a iluminar la realidad de estas personas para que a su tiempo a su manera puedan dar los pasos que tienen que dar sin desprecio sin violencia pero hay que hacerlo entonces esa es la sexta característica y la séptima característica es que la misericordia de Cristo es contagiosa el que de verdad ha recibido esta clase de amor el que de verdad ha conocido este amor cambia cambia el Señor ha sido bueno con nosotros y estamos alegres esa bondad de Dios acuérdate la comparación que muchos le hemos usado muchas veces la comparación entre el vaso como este vaso y el tubo el vaso recibe agua pero cuando se llena ya no puede recibir más y de hecho como ya no puede recibir más esa agua puede llegar a dañarse si se queda ahí ese es el corazón que no se deja contagiar de la misericordia Dios Dios no nos quiere a nosotros vasos egoístas que piensan solo en llenarse Dios quiere que nosotros seamos tubos canales me estoy acordando de una de las más hermosas predicaciones de San Bernardo de Claraval que se llama así la pueden buscar en internet el sermón sobre el acueducto y lo que habla San Bernardo es de como la gracia divina quiere siempre propagarse y según San Bernardo el gran modelo de la propagación de la gracia es la llena de gracia María Santísima así que mis hermanos esas son las siete características si las decimos en orden podemos ir al descanso si alguien si siquiera una persona se equivoca seguimos en la predicación empezamos son siete características concéntrese nadie puede equivocarse la primera como esto se está grabando tienen que vocalizar mejor para que la gente que vea la grabación diga oye pero que bien esas fraternidades agustinianas yo tengo que unirme a esa gente a ver vamos uno dos tres cuatro cinco seis y siete misericordia contagiosa gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén